¿Quién es Emmanuel Restrepo? El actor que la saca del estadio como Carmelo Enrigo El joven artista se ha hecho odiar y amar por su papel en la serie del famoso ciclista El actor Emmanuel Restrepo quien da vida a Carmelo Rendón Se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los colombianos, Rigo Una de las producciones del canal RCN que llegó para convertirse en la favorita de los colombianos Cuenta con un elenco de lujo que cada noche logra sacarle una sonrisa a millones de televidentes Que se conectan para conocer la historia de un personaje único que nos hace Sentir orgullosos y que ha dejado en alto el nombre de nuestro país Uno de los talentos que sin duda se ha destacado es Emmanuel Restrepo quien da vida a Carmelo Rendón También conocido como Caramelo Enrigo Un personaje ficticio que representa algunos problemas en la vida de Rigoberto Interpretado con Juan Pablo Urrego Quien es Emmanuel Restrepo, actor que interpreta Carmelo en, Rigo El brillante actor desde muy niño demostró que le interesaba formarse en el arte de la actuación A sus 11 años dejó claro que lo suyo era este campo, hoy a sus 30 años, el intérprete es maestro de arte de dramático Egresado de la Universidad Central, también se desenvuelve como productor e improvisador con más 15 años de experiencia en este gremio Restrepo ha brillado en diferentes proyectos audiovisuales como Yo soy Frankie de Nickelodeon y el capo de Fox Telecolombia Además fue fundador De la Compañía Nacional de las Artes y docente en la Escuela para Formación Actoral DECA Teatro En la ciudad de Bogotá Durante una reciente entrevista el carismático antioqueño dio a conocer que se sentía satisfecho por el trabajo que había realizado Y por la oportunidad de poder trabajar con excelentes profesionales como lo es Julián Arango Quien es su padre en esta gran producción Yo defenderé siempre a mis personajes, y lo que diré de Carmelo es sencillo Todos queremos ser como Rigo, y eso es lo que quería él, igualarlo en todo, lograr su éxito, señaló el actor Por su parte usuarios televidentes y fans de Rigo, ha expresado a través de redes sociales lo mucho que han disfrutado de la producción Y de la increíble participación de Manuel, a quien describen como un excelente actor y agradecen porque su personaje a pesar de no ser muy amable es un joven muy Divertido Ja 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 te amo Emanuela rompes increíble ja 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 amé, ese Carmelo es un caramelo Me encanta la actuación de Caramelo, muy bien, lo máximo Carmelo de Caramelo Qué belleza de personaje Emanuel, te admiro mucho, tremendo actor, tremenda persona Son algunos de los comentarios que se pueden leer en estas plataformas digitales ¿Cómo fue el casting para el personaje de Carmelo en Rigo? Carmelo es interpretado por Emanuel Restrepo, actor colombiano recordado por su papel en la serie de Netflix, la primera vez Sin embargo, su papel como Carmelo ha sido todo un éxito, dejando a los espectadores muchos momentos para recordar Tanto así que las anécdotas de su personaje se han hecho virales en redes sociales Fue justamente una de las primeras escenas de la historia, en donde Carmelo saca a bailar a Michelle en una fiesta y mientras habla con ella trata de hacerle malos comentarios sobre Rigo y enaltecer a su familia como una de las más prestigiosas del pueblo Mi papá es muy importante acá en el pueblo, no como los vaciados sesos de los Urán, le dice mientras bailaban Las imágenes del casting han impresionado a los seguidores del actor y demás usuarios de TikTok Quienes han resaltado el aprecio que le tienen al personaje y cuánto se han divertido al verlo en la producción ¿Y tú qué opinas de Carmelo? Déjalo en los comentarios y no olvides contarnos desde qué país nos escribes Dios les bendiga